Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, esto es Supernova Tarot. En este video voy a anunciar a los ganadores que me dejaron el comentario en el video de Scorpio, ex pareja, así que estén atentos. Y bueno, vamos a sacar la carta guía para el día de hoy, para ver qué consejo nos dan los cercanos mayores y menores de Baraja Rider White. Y también coronamos la lectura con Oráculo de Norman, saben que es muy acertado y muy bueno para culminar una lectura. Así que bueno, carta guía del día de hoy, jueves 13 de junio de 2019. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así te avisa cuando subo uno de mis videos, o cuando hago los chats en vivo, así que estén atentos porque hoy voy a hacer un chat en vivo, un tarot en vivo, no se lo pierdan, ¿sí? Activen campanita, así YouTube les avisa inmediatamente cuando ya estoy en línea haciendo el streaming. No se lo pierdan, así que bueno, claramente compartan amigos y amigas para que también tengan su carta guía y no te olvides de darme tu apoyo con un like, ¿bien? Carta guía del día de hoy, jueves 13 de junio. Perfecto. Bien. Sota de copas. Como siempre, leemos el fondo de la lectura, las cartas guía. Rey de copas. Ah, bueno. Y vamos a mezclar ahora las cartas del oráculo de Madame Lenormand. Si quieren saber un poquito más sobre estas cartas, aquí les pincho arriba para que puedan tener la descripción de las cartas y una lectura más general para todos los signos del video. Como siempre digo, tomá lo que es para vos. Bueno, salieron dos cartas de Lenormand, así que vamos a leerlas las dos. Como siempre digo, tomá lo que es para vos, lo demás vuelve al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Aceptá lo que se adecúa a tu vida, ¿bien? Bien. Muy bien. Antes de comenzar con la descripción de cada carta y la interpretación, voy a anunciar a los ganadores del sorteo, ¿sí? Muy bien. Bueno, los ganadores son Mario Maragoli y Nora Ruiz. Mario Maragoli y Nora Ruiz, felicitaciones si ganaron una lectura en el chat en vivo que voy a hacer hoy, ¿sí? En el tarot en vivo, los espero, no se lo pierdan, están buenísimos, así que, bueno, vengan y vengan y entren al chat, avisen, así hacemos la lectura, ¿sí? Así que hoy aproximadamente entre las 20 y 21 horas voy a hacer el tarot en vivo, el streaming, así que, bueno, activar las campanitas, así YouTube les avisa, ¿bien? Bueno, vamos a empezar con la interpretación, carta guía, jueves 13 de junio, 2019. Me sale como carta guía la sota de copas, ¿bien? Todas las copas son los sentimientos, las emociones, ¿sí? Las situaciones donde uno realmente pone el corazón hacia eso. Y las otras son los mensajeros del tarot, ¿bien? Así que acá claramente esta carta guía nos está indicando que vas a tener noticias de amor, vas a dar quizás vos una noticia de amor, pero es de una manera rápida, ¿bien? Es una decisión que tomás, quebrar una situación y decir, voy hacia adelante con esa persona y le entrego mi copa llena y rebalsada de sentimientos, ¿sí? Esta persona tiene el corazón en sus manos. Si no sos vos, es la otra persona que va a venir muy pronto a expresar esos sentimientos que tiene hacia vos, ¿bien? Carta guía. Y encima, como fondo de lectura, me sale el rey de copas, así que claramente esta persona, la decisión la tomó de manera firme y quiere expresarte todo el amor que tiene en su corazón guardado por vos, ¿sí? ¿Cómo lo aplicamos al día? Bien, carta guía. Si estás realmente decidido en este momento de decir, sí, sí, estoy decidido por esta persona, claramente ese corazón va a ser correspondido, ¿bien? Bien, ese mensaje que vas a dar va a ser bienvenido. Esa persona claramente te está esperando con los brazos abiertos. Hermosas cartas salieron para hoy, jueves 13. Me encantó. Y vamos a ver qué nos dice oráculo de Norman, el zorro y la llave, ¿sí? Para completar esta lectura, ¿bien? En el amor, el zorro nos puede indicar lo siguiente, ¿sí? Dice que pueden vivirse aventuras que no tienen ningún futuro. Primero, el amor realmente está en tu corazón y sabes para quién es. Ojo con eso. 33, la llave para complementar, porque salieron las dos juntas, por lo general sacó solo una, pero bueno, salieron las dos, así que claramente tienen que estar estos mensajes en la carta de guía, ¿sí? Y augura la posibilidad de encontrar la pareja ideal con la que pronto se formalizará la relación. Todas esas aventuras que estás teniendo van a terminar porque viene una persona a tu vida donde vas a lograr establecerte emocionalmente y entregar tu corazón. Hermosas cartas salieron, me encantaron, las tomo para mí, preciosas. Espero que les haya gustado esta lectura, compartan con amigos y amigas, no se olviden de darme el apoyo con un like, ¿sí? Los espero en el streaming de hoy a la noche, a los ganadores, a la ganadora y al ganador, ¿sí? Mario Maraboli y Nora Ruiz, así tienen su lectura. Y bueno, ya saben que están activos los super chats también, así que los espero. Les mando un beso enorme y que tengan un excelente día. Hasta luego.